¿Qué? ¡Explota y mézclate! ¡Es esa bola! ¿Qué es? ¿Qué fue lo que hizo? ¡No! ¡No es posible! ¡Hizo una luna llena! ¡Dentro de poco te arrepentirás por haber perdido tu cola, Kakaroto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Será nuestro fin! ¿Qué fue eso? ¡No! 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 Megita se ha transformado en un simio gigante! Ahora está listo para pelear la última batalla ¿Será posible que Goku pueda vencer a Loda?